¿Qué es lo conocí a través de Mónica, mi profesora de inglés, que me habló del proyecto y la verdad es que me encantó la idea. Estuve mirando en internet, busqué la página web, me informé, vi que no solo era un tema muy dedicado al olivo, sino un proyecto con un enfoque muy global, de generar empleo en la zona, el tratamiento respetuoso con el medioambiente, etc. Y la verdad es que me encantó. Bueno, yo diría que no se lo piensen mucho, que vengan a Oliete, que lo vean y yo creo que les va a encantar y que va a ser inmediato. Yo en cuanto leí la información en la página web, no dudo ni un minuto en apadrinarlo y también recomendaría mucho todas las conservas que generan, etc., que están riquísimas y que las prueben también.